Las Fuerzas Armadas, empleando medios navales, realizaron en las últimas horas una operación conjunta con unidades operativas del Ejército, donde se realizaron patrullajes en los sectores de Palacios, Ivans y Bruslaguna, Departamento de Gracias a Dios. Aquí se les dio persecución a dos embarcaciones tipo GOFAS. Las embarcaciones fueron trasladadas a la base naval de Castilla, donde el personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC realizó la respectiva inspección y se encontraron 110 bultos grandes y uno pequeño, contabilizando más de 2.760 paquetes de supuesta cocaína. También se recibió información que una de las embarcaciones había atracado en una de las barras del sector y habían enterrado varios fardos. Se llegó al lugar, se verificó la información y se encontraron tres fardos enterrados, 17 cajas de munición y una bolsa con munición calibre 5.56 a granel. La operación está en curso en este sector del país por parte del personal de nuestra Fuerza Naval, del Ejército y también en coordinación con el Ministerio Público. Este es producto de la intensificación de operaciones de combatas narcotráfico por parte del personal de nuestras Fuerzas Armadas, lo que ha permitido que en el presente año se han erradicado más de 3 millones de arbustos de hojas de coca, se han decomisado más de 1.370 kilos de cocaína sin contabilizar el decomiso efectuado en las últimas horas. Gracias.